Gracias por continuar con nosotros en Responsabilizarse. Hablando el día de hoy sobre RSE y preservación de los ecosistemas, tengo el honor de conversar hoy con Yesenia Cortés, quien es la directora de Contenido y Programación del canal de VozTV, pero también ella es especialista en responsabilidad social empresarial y también nos acompaña Fabio Huitrago, ecólogo y presentador de Nicaragua Salvaje. Gracias por acompañarnos en este segmento, realmente un tema importante, un tema del cual todos deberíamos de hablar y preservar en nuestro país como son flora y fauna. Yesenia, empecemos con usted hablando sobre qué es Economía Verde. Gracias Margin, qué gusto poder estar acá hablando sobre el nuevo programa que trae VozTV y ya empezó el 7 de mayo, Fabio Huitrago es el presentador de Nicaragua Salvaje en su relanzamiento. Estamos muy contentos con esta apuesta que estamos haciendo que creemos que viene a contribuir al tema ambiental. Y justamente viene de la mano lo que es Economía Verde y busca lo que es el mejoramiento del bienestar humano, inclusión en este tipo de temas, de la igualdad social, el tema que tenga que ver con la preservación de la ecología, la preservación del medio ambiente y hablamos sobre temas de sostenibilidad. Y a eso apunta la Economía Verde porque tiene que ver con los tres vértices, tres ejes importantes de lo que corresponde, la sostenibilidad. Estamos hablando del tema social, estamos hablando del tema ambiental y el tema económico. ¿Cómo generar valor a través de esto que contribuya realmente a largo plazo a las generaciones futuras? Pero no afectando nuestro ecosistema, sino más bien agregándole valor. El tema de cómo podemos nosotros generar recursos, generar realmente una inclusión responsable en temas ambientales que nos puedan ayudar a preservar, a cuidar y a proteger nuestro entorno. ¿Por qué empezamos hablando sobre esto? Porque la preservación de los ecosistemas es una responsabilidad compartida entre Estado, empresas y sociedad. Y por ello ahora vamos a hablar sobre Nicaragua salvaje. Fabio, un tema muy vinculado y me gusta mucho lo que vos abordas en cada programa. Por ello me gustaría empezar con esta pregunta antes de hablar un poco sobre Nicaragua salvaje. ¿Qué está ocurriendo en el mundo con el tema de los recursos naturales? ¿A qué fenómeno nos estamos enfrentando y por qué preocupa tanto este tema? Bueno, es importante señalar que la tendencia que lleva el planeta, como el gran ecosistema en el que vivimos todos los organismos, está enfrentando diferentes problemas que son una consecuencia de acciones que han tomado principalmente las poblaciones humanas que vivimos en este planeta. Y digo principalmente las poblaciones humanas porque es la única especie que se encuentra sobrepoblando el planeta. Es la única especie que además utiliza en sobremanera recursos naturales del planeta y que con sus acciones está deteriorando progresivamente nuestros recursos naturales y por lo tanto estamos reduciendo la calidad de los servicios ambientales que nos puedan prestar los ecosistemas naturales del planeta. Si a esto le sumamos o si lo abordamos desde una perspectiva de la tendencia futura, es decir, qué va a pasar en los próximos 100, 150 años en términos de población humana, probablemente nos vamos a enfrentar con números en los cuales vamos a ver que la población existente en el planeta va a crecer al punto de llegar a ser demasiados para los recursos naturales que nos quedan. No solamente porque nos reproducimos muy rápidamente, sino también porque estamos agotando los insumos sin tener una reposición de los recursos que existen en nuestros ambientes naturales, en los ecosistemas naturales. ¿Por qué BOSTV está apostando a este nuevo proyecto como Nicaragua Salvaje? Porque queremos sensibilizar acerca de la preservación, el cuido de nuestros recursos naturales, de nuestra flora, de nuestra fauna, ver cómo nosotros como medio de comunicación podemos influir en nuestras audiencias, en nuestro grupo de interés, cómo podemos crear realmente esa sensibilización. Y Nicaragua Salvaje creemos que viene a ser un programa que no solamente es el cuido y la preservación, sino también conocer cada especie que a lo largo de la media hora, Fabio, nos va aportando información. A lo largo del programa, él viene, agarra una de las especies y comienza a decir el hábitat en el que vive, cómo nosotros podemos cuidarlo muchas veces y a lo largo del programa también él menciona, tenemos miedo de poder agarrar estas especies, pero también cómo esa información nos puede ayudar a poderlas preservar. Y es por eso que BOSTV trae el programa Nicaragua Salvaje, porque queremos entrar a esa parte de educación ambiental, a esa parte de que no solamente nuestras audiencias lo puedan ver. Ha trascendido, por ejemplo, el programa Las Escuelas, ha trascendido el programa también a los maestros que están ahí con los niños en las aulas de clase. Realmente es un proyecto bastante completo, bastante integral, que no solamente se ha quedado en la pantalla, ha salido fuera de pantalla y es lo que nosotros buscamos a través de Nicaragua Salvaje, que también este programa esté en la biblioteca para que los niños de cualquier edad, los adolescentes, los jóvenes, la familia entera pueda disfrutar, pueda conocer y por lo tanto pueda preservar nuestras especies. ¿Cuántas áreas protegidas existen en Nicaragua? Lo vamos a ver en Nicaragua Salvaje, pero me gustaría que nos comentéis sobre esto, porque creo que este tema sí es necesario abordarlo, lo repito nuevamente, abordarlo desde el mundo empresarial, desde el Estado, desde la sociedad, porque tenemos que preservar los recursos naturales. Estamos viendo que hay muchas noticias negativas en torno a esto. Yo creo que sí hay que ponerle mucha atención. Bueno, antes de mencionar las áreas protegidas como tal, es importante referirnos a por qué debemos tener áreas protegidas. Porque pienso yo que con este patrón de uso, este comportamiento que tenemos los nicaragüenses, no solamente los nicaragüenses, la población humana en general, estamos consumiendo, como decía anteriormente, nuestros recursos. Entonces, se hace necesario establecer esas áreas en donde se limiten los usos agropecuarios, agrícolas, económicos, para dar una oportunidad a los ecosistemas silvestres de poder recuperarse en un entorno determinado, en un área particular. En este sentido, esos espacios se llaman áreas protegidas, áreas naturales protegidas, y pretenden tratar de conservar parte del patrimonio natural que se encuentra o amenazado o que tiene riesgos de desaparecer por las diferentes actividades económicas o humanas que están afectando su posibilidad de sobrevivencia. En Nicaragua, entonces, en este sentido, a lo largo de los últimos 30 años, se han declarado 74 áreas protegidas. Eso incluye en diferentes categorías. Tenemos reservas biológicas, reservas naturales, refugios de vida silvestre, paisajes naturales protegidos, tenemos reservas de biósfera, parques nacionales, reservas genéticas, como algunas de las categorías. Y cada categoría de áreas protegidas tiene un objetivo fundamental, un objetivo particular. Los refugios de vida silvestre, como por ejemplo Chacosente y La Flor, están hechos para proteger a las tortugas. Las reservas naturales, como Cerro Silva, como Punta Gorda, están hechos para proteger el entorno, el ecosistema natural. Las reservas biológicas son áreas que son exclusivamente para que ahí exista un ecosistema sin perturbación, sin intervención humana. Luego tenés monumentos nacionales, que son sitios que pueden ser un paisaje, tal vez no es tanto un elemento natural como un recurso natural, pero sí un paisaje muy bonito que vale la pena conservarlo y que si se desarrollara de manera inadecuada, podría romperse, terminarse o afectarse el paisaje que uno llega a contemplar. Entonces hay diferentes categorías que tienen cada una un objetivo particular y están todas en función de conservar el patrimonio natural que tenemos en el país. ¡Guau! ¿Cuánto tenemos que aprender en Nicaragua salvaje? ¿Es en el horario ideal para toda la familia, para que los niños puedan verlos junto a sus padres y de esta manera aprender? Y Fallo decía algo importante y me gusta mucho lo que estabas mencionando, Fallo, porque muchas veces no sabemos ni cuántas áreas protegidas hay en Nicaragua, ni qué podemos hacer también para contribuir a la preservación. Me gusta mucho que usted ve, está aportando a este tema y el horario que ha elegido está perfecto. Nicaragua salvaje lo comenzamos a transmitir el 7 de mayo a partir de las 7.30 de la noche, martes, miércoles, jueves y viernes, con reprise sábados y domingo a partir de las 4.30 de la tarde. Es un buen horario, como decíamos, es un programa familiar donde toda la familia puede realmente conocer nuestros recursos naturales, preservarlos, cuidarlos y sobre todo hacer que tengamos medio ambiente para rato y para nuestras futuras generaciones, porque también estamos aportando a la salud. Si nosotros preservamos el medio ambiente, por ende, estamos contribuyendo al bienestar humano, como decíamos al inicio, de lo que es la economía verde. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos hablando sobre RSE y preservación de los ecosistemas. Quédese con nosotros, por favor, que hay aún mucho más. Gracias por seguir con nosotros acá en Responsabilizarse, conversando el día de hoy con Yesenia Cortés y con Fabio Huitrago. Qué gusto poder hablar con ustedes sobre estos temas tan bonitos que tienen que ver con empresas, sociedad, gobierno, el tema de medio ambiente, preservación de los ecosistemas. Estábamos hablando antes de la pausa comercial sobre la importancia de tener un programa como este, Nicaragua Salvaje, en la TV, en este caso Voz TV, tiene el privilegio de presentarlo, un horario excelente para la familia. ¿Cuántas temporadas tiene Nicaragua Salvaje? Yesenia, y luego ya Fabio nos puede contar qué trae cada una de ellas. Ok, son ocho temporadas las que vamos a estar presentando a lo largo de la media hora del programa. Van a ser varios meses, consideramos que hasta diciembre vamos a tener las ocho temporadas de Nicaragua Salvaje y el contenido nos va a ayudar, nos va a servir incluso en todos los niveles, desde la escuela, desde primaria, secundaria, la universidad, o sea, trasciende todo. Y eso es lo importante. Y yo creo que es el primer programa de televisión Nicaragua Salvaje contado de esa manera. Fabio en vivo cuenta, de repente va caminando, mira una culebra y se detiene y comienza a ver y a descubrir esa culebra y a contarnos qué tipo de culebra es y en qué hábitat se encuentra. Entonces, sí es esa manera de documentar, pero es entretenido, es divertido, muy ameno y vamos a disfrutar, y de hecho ya estamos disfrutando, la media hora de Nicaragua Salvaje por Voz TV. Fabio, ¿qué nos trae esta temporada? Mencionaba ella, Yesenia un poco sobre esto, pero he tenido la oportunidad de ver Nicaragua Salvaje, también vamos a aprender mucho qué hay debajo del agua o debajo del mar, por ejemplo, que no todos podemos bucear. Bueno, Nicaragua Salvaje tiene diferentes temporadas, cada una de las temporadas tratamos de abordar un tema distinto. Entonces hubo una temporada que hablamos sobre áreas protegidas, casualmente, ¿verdad? Ahí fuimos visitando diferentes áreas protegidas y vamos contando para qué se creó esta área protegida, cuándo se creó la área protegida, qué tamaño tiene, cuáles son los valores del patrimonio natural que protege, qué problemas enfrenta cada una de las áreas protegidas. Luego hubo temporadas relacionadas más con ecosistemas específicos, por ejemplo, Caribe Salvaje, una temporada completa que hicimos bajo el agua en el Caribe. En esa oportunidad estuvimos filmando en Cayos Miquitos, estuvimos en Cayos Perlas, en Corn Island. En el Pacífico, como las imágenes que están viendo aquí al lado, son arrecifes artificiales. Entonces, durante esa temporada del Pacífico también logramos grabar diferentes programas relacionados a lo que está pasando en el Pacífico, ¿no? Los ecosistemas naturales, los peces, las anguilas, los crustáceos, los molucos, los tunicados y los diferentes organismos que habitan en nuestro Océano Pacífico. Es importante señalar que en el caso de las temporadas marinas, ¿verdad? Nuestro propósito fundamental, además de mostrar el patrimonio riquísimo que tiene Nicaragua bajo el agua, era hacer del conocimiento o cambiar más bien esa cultura que tienen los nicaragüenses que dice, hombre, Nicaragua tiene 130.000 kilómetros cuadrados. No es cierto. Nicaragua es casi tres veces más grande que 130.000 kilómetros cuadrados. 130.000 kilómetros cuadrados nos han enseñado en el colegio, ¿verdad? Desde chiquitos. Porque eso es lo que decían los libros, porque no consideraban todo el territorio que tenemos en el mar, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Si nosotros sumamos ese territorio, Nicaragua está casi llegando a los 500.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Con el gran espacio que recuperamos en el mar Caribe. Entonces, era importante recalcar que Nicaragua va más allá de donde termina la tierra y comienza el agua, ¿verdad? De hecho, hay muchísimo patrimonio natural debajo de la superficie, en ambas vertientes y también en las lagunas cratéricas. Entonces, como parte de los programas subacuáticos, incluimos Laguna de Giluá, Laguna de Azososquita, Laguna de Apoyo para ver un poco las mojarras, los guapotes, los cangrejos, la anguila. Por ejemplo, cosas curiosas, la mayoría de la gente no sabe que en Giluá tenemos una esponja de agua dulce, ¿verdad? La gente piensa en las esponjas y piensa en el mar. O que tenemos una anguila de agua dulce en la Laguna de Giluá. Entonces, era tratar de promover de alguna manera el conocimiento de los recursos naturales acuáticos. ¿Qué se puede hacer para preservar los ecosistemas? Exacto, y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y es por eso, como mencionábamos, traemos Nicaragua Salvaje para sensibilizar, contribuir con el tema del medio ambiente, el cuido del entorno y Nicaragua Salvaje consideramos que lo tiene todo para poder llegar a esa sensibilización. A nivel interno, dentro de la empresa, pueden hacer muchísimo. Aquí adentro de la empresa con nuestros colaboradores estamos con la reducción de papel, estamos con la reducción del agua, cuidar que la llave, si te vas a cepillar los dientes, cuida que no la dejes abierta. El tema del uso de los aires acondicionados. O sea, estamos en una serie de prácticas, de acciones, trabajando a lo interno para poder también sensibilizar a nivel interno. Y yo creo que estas pequeñas acciones, si nosotros las podemos hacer, y no solamente desde la empresa, desde nuestros hogares. ¿Cómo podemos hacer un cambio con nuestra familia, con nuestra sociedad? De repente vas en la calle, te encuentras a alguien que bota la basura. ¿Cómo podemos decirle a esa persona, no botes la basura? De repente alguien viene caminando, botas una cáscara de banano, afectamos a la otra persona. Entonces, yo creo que es también a nivel personal. Y eso viene antes de hacer un llamado a toda la sociedad, trasciende a lo personal. Creo que nosotros, los seres humanos, podemos hacer mucho desde nuestros hogares, desde nuestra casa, desde el lugar donde estamos. Podemos aportar las empresas con pequeñas acciones. Muchas empresas aquí en Nicaragua están trabajando muchas acciones que vienen a beneficiar al cuido de nuestros recursos naturales. Pero yo creo que toca también a nivel personal y podemos hacer mucho como ciudadanos. Fabio, en tu caso, yo imagino que aparte de mostrarnos todas estas imágenes bonitas, la información también aprendiste muchísimo grabando Nicaragua Salvaje. ¿Qué recomendaciones le darías vos a la sociedad en general, a las empresas, al Estado, en el tema de preservación de los ecosistemas? A mí me gustaría decir que la conservación de Nicaragua comienza en la familia, comienza en la casa. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a tener una actitud responsable para con el entorno, ¿verdad? ¿Cómo podemos esperar que las generaciones que vienen vayan a tener un cambio o vayan, de alguna manera, a asumir una mayor responsabilidad si nosotros no estamos dando el ejemplo? Entonces, si queremos cambiar un patrón de conducta, cambiemos primero nosotros. ¿De acuerdo? No podemos esperar que un niño se comporte de una manera cuando yo le doy un ejemplo diferente. Eso se aplica a todos los niveles. Es decir, si queremos arrancar con un cambio cultural, porque este es un problema que está grabado en la cultura de la sociedad, necesitamos comenzar cambiando nosotros mismos. Y ese cambio, por pequeño que parezca, como decía Yesenia, va a tener un impacto cuando se sumen todos los pequeños cambios de toda la población que habita en un territorio particular. Yo pongo muchas veces el ejemplo de alguien que va comiendo en la calle y dice, bueno, una bolsa de caramelo, ¿no? Una envoltura de caramelo la tiro en la calle y si vos le reclamaste, dice, pero si solo una bolsita de caramelos, ¿no? Pero si un millón de personas que viven en Managua piensan igual y todos botan un papelito, un papelito chiquitito de caramelo diario, estamos hablando de que todos los días llegan un millón de bolsas de caramelo al lago de Managua. Multipliquemos eso por 365 días del año y vamos a ver la cantidad de plástico que se va a acumular en un año en el lago porque alguien pensó que un papelito no iba a tener ningún impacto. Entonces, el cambio comienza con nosotros mismos y se va a intensificar, se va a ver, digamos, se va a ser palpable en la medida en que todos vayamos asumiendo esa responsabilidad como personas, como padres, como hijos, como empresas, como medios de comunicación, como negocios. Todos los actores de la sociedad civil tienen responsabilidad en cuidar el entorno. Así es, una responsabilidad compartida. Yesenia, Fabio, gracias por haber acompañado hoy en responsabilizarse. Me gustó mucho haber conversado con ustedes sobre estos temas tan importantes como es medio ambiente y cómo también se pueden involucrar a los diferentes actores de la sociedad. Estábamos conversando con Yesenia Cortés, quien es directora de contenido y programación de Voz TV y también es especialista en responsabilidad social empresarial y también Fabio Buitrago, ecólogo y presentador de Nicaragua Salvaje. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más en responsabilizarse.